Chicos, se cortó el vídeo porque si no se ve muy largo, bueno, el caso que se ha unido Eneko, Enekiski y Oyer, por Enekiski y Oyer, el McDonald's que lleva dos semanas y media y hoy se ha decorado, de hecho, ¿qué? A tu luz de peor ya de abril. ¿A dónde? A cortar el hernete. ¿Qué onda lo he hecho? Lo voy a hacer ahora. Ah, no hace nada, me llevo un mechero. Eneko y Oyer que me voy a hacer los papel de mi casa, por si acaso. Vale. Díselo. Oyer, no sé por qué me han tenido un mechero de mi casa, por si acaso. Es verdad. Tú y yo no tengo cama, en mi casa. Estoy por el río. Os hago ahora enseguida. No tengo cama. Ah, me parece una bechera. No tengo mechero, por si acaso. Tengo una espada, por... Para el río, por si acaso. Vale, me gusta. Ostras, ¿sabes qué? Yo me... Eh... Necesito pintar un poquito. A ver si funciona. B, J, B, J, B. Vale. Ese, 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 ese. Eh, eh... A ver, la era... Por fin ya había llegado en mi server. Yo creía que iba a morir solo. Bueno, de hecho ya he muerto solo en el server Les pongo aquí Un momento ¡La gota, perro, yeh! ¡Sí! Vale, me llevo el 5 de hierro Venga, que lo vean, vengo primero ¡No sé! ¿Qué? Ah, vale, ya sé lo que se compró No sé si hacerlo aquí Eh, se está aquí, ¿no? Luego aquí en otro lugar más épico No, aquí, aquí Ok A ver, eh, ojo ¿Qué hago? Voy a decorarlo Oye, Emeco Emeco ¿Sabes qué es lo bueno? Emeco Que voy a poder hacer una casa en el leve ¡Me ché, eh! Chicos, llegó la era ¿Qué es lo bueno? Voy a conseguir el mayor progreso de todos Te veo atrás mío Ah, no está, no está, no está Espérate No está Pero así está bien Vale, vale, supongo Chicos, llegó la hora, ¿eh? Haré los tipos de portales La casa portales Pero bueno ¡Ya! ¿Ja? ¡Ya! ¡Ojo! Estamos en los dos primeros ¡Ven! ¡Ven! Háganlo en la espera Ojo en el 7, ya cabe, pero bueno, espero a acostumbrarlos Ya no hay que hacerlos por ahí ¿Qué? ¡Ah, X, D! ¿Qué es eso? Si lo dejamos un punto Perdona, pero... Si no podíais, si podíais Si podíais empezar mejor Ojo, eh! El estado no funciona así ¡No nos vamos al ser, ¿eh? ¡Ah! ¡Nos días! No pasos como ellos No lo vamos a hacer Pueden hacer una espada, tipo una espada, así Que aquí no está el regalón, ¿eh? Es un barco, podemos habernos una casa Y aquí podemos encontrar un guider, bro ¡Hola! Ahora voy a ir con ellos, están por ahí Pero que queda un poco rara, pero bueno Están por ahí, ¿no? Ahora me hago tapé, no puedo hacer tapé ¡Wow! La música aquí es una gana, ¿eh? Y si me va a quitar también, ¿só que te han servido el portal? No sé, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, ya, es igual Nunca destruyáis el portal del Meren, ¿eh? Es pequeño, ¿eh? Estoy deslendo en mi server, ¿eh? Voy a hacer una casa aquí pequeña Ladrillo de éste, ¿ves? Haré un pueblo aquí Pueblo de una mega idea Para hacerlo como un server auténtico Para hacerlo como un server auténtico Se da una casa alrededor de ahí Que no lo suena, que es una de las formas A ver, es verdad, me da un poco miedo irme Me da un poco miedo continuar aquí, no está en el medio Es el proceso del progreso, ¿no? Plus ultra, plus ultra, plus ultra Qué más rollo, tío Qué más rollo, tío Ahora me han detectado mis cabellos, no me preocupo Bueno, si quieres volver, sí me preocuparía Habría que dejar un poco de decir, ya, lo hago Y la verdad, no centro No, no centro No, no centro Lo sabía Tío Tío Otro Tío O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú juegas a Minecraft con sonido? Sí. ¿Y estás jugando a algún sonido? Sí. ¿Y estás jugando a algún sonido? A ver. A ver. Buah. Pues le voy a dejar la broma. ¿Qué pasa si juntas dos CDs en Minecraft Terror? Porque pasaba, eh, pasaba... Lo hice yo en plan... ¡No! Soy gilipollas. O si listo, que me hagas. Vale. No estará para la tonterías. Él está sobrevivido. ¡Otres, dos, cero! Hostia, ¿qué te ha hecho joder? ¿Me quedaste? Este es el que escuche, creo. El 11 y el 13. ¿Qué te? Me parece el tranvía. ¡Vamos! Hola, hola, hola. El 11. ¿Qué pasa? Perdón. Vamos a hacerles la broma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy escuchando de mi música. ¡Mamira, chupo! ¡Mamira, chupo! ¡A poco se nos desnueva, eh! ¡Mamu, mamu! ¡Eso sí queda algo así, bueno! ¡Me lo coge, eh! ¡Dijo! ¡Tío! ¡Oye, oye! ¡Pero no me coge ni todo! Bueno, que queda ahí algo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí, míralos, míralos, si yo estoy aquí, hostia, en qué postura estoy, me he muerto, mientras ellos disfrutan ahí, mientras ellos disfrutan. ¡Marcel! ¡Así no te voy a detestar! ¡No has visto! ¡Sí, detestar! ¡No has dejado! ¡No has dejado! ¡No has dejado! ¡Una rienda! ¡Una rienda también! ¡Cuerda! ¡Cuerda y te voy a cascar! ¡Mira dónde está! Pues está ahí, míralos. Voy a ponerse mal survival y estar atento de que estos bichos no te ataquen. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Efecto un culdrame, Efecto! Efecto un culdrame! 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 Efecto mira, con la perna del salgo! Dile oye! Déjame salir! Dejamos esto de recuerdo con la enderpen dentro, venga! Pero que ha dicho? Efecto un culdrame! A plan de envidia o a plan de joder man que el para ella, no se! Yo por si acaso! No! La bronca que me voy a comer! No! Ah no! No! Eh! Que hago con ella! Guareco quiere usarla a toda costa! Ya! Eh! Oye! Oye! Que habéis enterrado! Acopelo! Acopelo! Mira esta! Reproducirse bichos! No bajes! No bajes! Si no lo estás! Oye! Oye! Ya os tengo aquí a los dos, los dos atrapados! Soy el rey chicos! Los tengo aquí atrapados! ¡Mira hasta arriba! ¡No! Los puedo pegar ahora a matarle si quieren la por mi eh Pero no, no lo hago ¡No, no, no! No, no, no lo hago No, no, no te vas a ir No, no lo hago Y soy ya, ya lo lejos, eh A ver, habéis oído algo, ¿verdad? Ese que viene a por mí, venga, a pelea Hostia, que chumbo, que chumbo Que está viniendo, creo que les está detectando a estos dos Este no rompía bloques Ese de ahí ¡Eh, sí! ¡Ese de ahí! ¡Este no rompía bloques! De todas formas no le voy a dejar que suba Yo estoy dando pistas para aquí, imagínate Dentro de tres años ganamos Vengamos por aquí, veinte personas Y recordemos esto ¡Mira lo que hay! Y en Echo, ¿por qué no quería pasarse esto en mi servo? Si era mejor, o sea, mejor Crearse otro servidor que hoy le iba a acostar O sea, aquí mejor Le he arreglado yo el servidor Porque no podía entrar ¡Aquí hay un servo! ¡Aquí hay un servo! ¡Aquí hay un servo! ¡Fai un servo! ¡Y un servo! ¡Aquí hay un servo! nuevos. Alain versus un gol en el zona de TVP que aún sigue en pie versus ahora en el zona de TVP. Venga ahí, venga ahí Ah, que igual no quiere Yo creí que él quería entrar Hostia, pues sea lo que sea, se lo ha absorbido Toma el fuego Yo tío, mis cosas que me sobran, mira, me cojo ¿Quieres que lo coja? Hombre, hoy él lo ha quitado No debería de enterrar O lo dejamos eso ahí Que se cueza Eh, ¿cómo era, Neve? ¡Eh, Neco! ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Oye? ¿A partir de esto, Neco? Ok, dame el delper, si acabas me volviendo ayer, de que no salga el delperes con los peorneos Vale, Neco, a partir de ahora este va a ser nuestro hombre Vale, este... Este es un stack, un stack Pasando ese mangrove, lo que es mangrove, le coges cariño a una zona así Luego espero que estos vídeos se los vea bien Alain, tú subías vídeos con lo que hace al Minecraft, al Roblox, otra vez al Minecraft No, pues yo subo vídeos con mis colegas Al Minecraft Con mis colegas Bueno, chicos, igual no voy a acabar ya esto, ¿no? Porque no sé cuánto de grabación puede soportar esto Mi IPC, digo... Bueno, sí, mi IPC, mi sistema de grabación No sé cuánto puede soportar Y no sé si pongo, imagínate, dos horas y veinte minutos Pues, por ejemplo Igual se interrumpe la grabación y se jode toda la grabación y se echa a perder toda la grabación O sea, que igual te tendría que cortar ahora, no sé cuánto Quiero que haces CD para todas, X10 Hola, yo tengo un saludo a todos por ahí Y os a vuestro hábitat natural Y nos a vuestro hábitat natural Ostras, pues yo no sé si... Al en Saúl y a Serbio, porque no sé si estando aquí en el olo lo podrán Vale, vale, creo que no... En vez de tragos, hacemos... Te hago un portal Te hago un portal ¿Tienes materiales? Sí Mira, uno A ver un sitio bonito, eh, que esto va a ser para siempre ¡MTRE MUTO, LAS, LAS scen�us! ¡제 TREOR! ¡TREO! ¡CICOS, TREO! ¡CICOS, TREO! ¡VIEZ! ¡ECYIDE QUE zaman isso aqui enrico! ¡Ça te creo! O sea, por eso dê-tele el otro portal Me falta tres, me falta tres, me falta tres ¿Te imaginas que ahora estos se enfadan aquí en el nether? ¿El Nero? Vale, vale, pero no, yo se lo hago porque como la líe ¡Aguro por dentro del lago! ¡Aguro por dentro del lago! ¡Estoy desaparecido! ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? Quiero que aparezca en mi casa, ¿vale? Eh, me van a robar mis materiales Toma, el Spamble se ha guardado Estoy en el mundo real ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? Vale, voy a hacer más por el canal, ¿vale? Vale Vale Primero ¿Quién? ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? Aquí, a ver qué pasa ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? Él te va a ir? Si, ¡Borrátelo ya! Por favor, ¡Borrátelo! ¿Sabes que hay una opción para quitar? Bueno, que no me ha visto ni siquiera yo me oído, pero bueno... Bueno, como ya hubiese tirado fuego... ¡Oye, tú, que seguís lo de vos! Sí, sí, yo he probado una de mis cadazos... Eh, nunca he visto mi ca... Eh, está de trapicheo, eh... Déjalo abierto, tío... Bueno, a ver... Tengo un staff de bebidas de hielo... ¡Hago un voto de la ley, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a nosotros! ¡Pero voy a hacer uno! ¡Voy a hacer uno, vale! ¡Decoración! Chicos, voy a hacer un portal a la ley y se van a cagar... Bueno, chicos... Vamos a acabar ya aquí el vídeo, ¿vale? Es un vídeo muy largo... Vale, pero no importa... ¡Adiós! Vale... 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 Vale...